¡Hola! Estamos aquí en Residencias 3. Sí, no sé. Ajá. Este, al parecer hubo un... no sé qué está pasando. Entonces todas las alarmas están locas y... ¡Uy, qué miedito! Y haz de cuenta que, vean... ¡Vean! Se va acercando. Nos viene siguiendo alguien. Ok, ahora quiero que vean el pasillo. Ah, ya no. Bueno, ahora se apagaron completamente los luzes. Ahí van, ahí van. Se escuchan, va. Y la gente tiene miedo. ¡Hola! ¡Hola! Ok, no se ve nada otra vez. Ahí viene el velita. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Están preguntando a Lelito. Ya pudieron sacar a Lelito y ahí saben que hay una ropa. No, no está, mamita. Están preguntando a Lelito. ¿Encerrada? ¿Hay alguien aquí? No sé si se quedó. ¿Cómo una dica? Sí, pero la primera vez. Sí, sí. Ahí está todo el mundo. ¿No haces? ¿Hay alguien aquí? Ah, pues no haces. Son perfectas, ¿no? Sí. Sí, ella sí. ¡Ah! Y yo era aquí para mí. ¿Vale? No, no, no. ¿Y el velita? Oye, yo creo que... Acá, allá. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Shh! ¡Shh! ¿Están dentro? ¿No? 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 ¿En serio? ¿En serio? Vamos al sexto piso. Pase que allá es para el sexto piso. Ok, this is a mess. ¿Y eso? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en su elevador? ¿Se quedó alguien en su elevador? ¿Se quedó alguien en su elevador? ¿Quién está en el elevador? ¿En el elevador? ¡Ay! ¡Nada! ¿Se quedó alguien en el elevador? ¡Qué risa con esto! ¡Wiii! Acá hay internet. ¡Hola Grace! Estoy filmando porque esto es muy divertido. Veamos qué está pasando en este lugar. No pasa nada. Ok, vamos a subir por las escaleras. ¡Woohoo! ¡Ay! Si, no. Yo lo hago porque están en el elevador. O sea, yo lo hago porque están en la elevador. Y ahora están aquí arriba, ¡pero! No, yo lo hago porque... ¿Saltaría? ¿Oh, sí? ¿Está bien? ¿Te haría otro lado? ¿Qué? ¿Te haría otro lado alguien? ¿Te haría otro lado? Hey chicos, para atrás. Ok, no se alcanza a ver, pero toda la gente está reunida aquí. Gracias. 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 Gracias.